Nena quiere que la ponga a cantar Nena quiere que la ponga, que la ponga Nena quiere que la ponga a cantar Y es que ella se pone friki, ella quiere combinar Ella te seduce con el caminar Y es que parece tranquila, pero adentro un animal Nena quiere que la ponga a cantar Y es que ella se pone friki, ella quiere combinar Ella te seduce con el caminar Y es que parece tranquila, pero adentro un animal Frikitona, ella perde el control Es allá abajo, mami, sabe a mentor Tú me gustas porque tú la vives suave Tú me gustas porque del party tienes la IA Pónteme loca con tu novio, tú tienes una X Dime qué pasa, mami, tú quieres darme la creta No me interrumpas que este party negro está de pinga Y tú me miras y yo me vuelvo loco Tú a mí me buscas porque yo tengo el saco Y tú me miras y yo me vuelvo loco Tú a mí me buscas porque yo tengo el saco Yo tengo el saco Yo tengo el saco Yo tengo el saco Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Loco, loco Yo tengo el saco Yo tengo el saco Yo tengo el saco Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Uh, tu me piensas porque soy suave Te guardo y después pienso suave Yo estoy pensando al mar Fumo y ballo en la palma Tú sabes cómo me contento Nena corriendo y vamos a hacer un giro en el tiempo Perdón la concepción del tiempo Dimmi que me ama y no te frega del resto, mami Senza de ti dimmi cómo hago Suco de pasca mientras te beso El sol es así caldo, el fruto es así asco El mar me consola y me culla mientras te guardo Tú eres un cucciolo d'angelo en la giungla Yo me he perdido en el mezzo de la tundra Siento las vertigini suave y se la me amuso Vestimos de blanco fumando bajo la luna Tengo tiempo para ti, mi calendario Ella siempre quiere de mí, eso es a diario Una noche más, más calido Una noche más calido Nena quiere que la ponga a cantar Ella se pone freaky, ya quiere combinar Ella te seduce con el caminar Que parece tranquila pero adentro un animal Nena quiere que la ponga a cantar Ella se pone freaky, ya quiere combinar Ella te seduce con el caminar Que parece tranquila pero adentro un animal Friaky tona, ella pierde el control Tú me gustas porque tú la vives suave Ella se pone freaky, ya quiere combinar